Este miércoles el municipal de Pérez Celedón será sede de un duelo catalogado clase A entre los Guerreros del Sur y el Deportivo Zapriza. Ante esto, en la dirigencia, General Leña dice en tener todo listo el plan de seguridad para garantizar el orden y la seguridad de los aficionados que asistan al estadio en horas de la tarde. Según afirman, ya se coordinó con miembros de la Fuerza Pública, así como el Tránsito y Cruz Roja para la oportuna cobertura del duelo de reposición de la fecha 16 del torneo de verano. Sí, sí, se toman todas las previsiones del caso, evidentemente, para todos los partidos. Sin embargo, hay un enfoque especial con los partidos clase A, que siempre retomamos el tema de seguridad, siempre se hace un plan o una evaluación y una reunión previa con personeros de la seguridad privada, con la Fuerza Pública, con el Tránsito, con la Cruz Roja, para que todos los temas y parámetros antes, durante y después del partido se puedan prever ciertas situaciones de emergencia que puedan suceder. Como siempre lo decimos, esperemos que no, pero siempre se prevén este tipo de cosas, se hacen este tipo de reuniones previas de seguridad para que todo esté bien y obviamente para que las personas que vengan y asistan al estadio tengan esa seguridad y ese resguardo en el estadio municipal. Un detalle importante a tomar en cuenta es que no se va a prohibir el ingreso de los aficionados de la ultramorada, por el contrario, se hizo una reunión previa con sus dirigentes para organizar su ingreso. Generalmente, esta es la única barra organizada a la que se le permite el ingreso de instrumentos y mantas a la gradería de sol del estadio municipal. Afirman en el departamento de prensa del Pérez Celedón que nunca se ha tenido problemas con este grupo y más bien existe una buena relación entre ambos. Sí, nosotros permitimos el ingreso siempre de algunas barras organizadas, evidentemente unas que hacen alguna previa con nosotros mismos en cuanto a organización. Con respecto a la ultra nunca hemos tenido mayor problema, sin embargo, siempre hay limitantes en el caso de instrumentos, en el caso de mantas, y algunas otras cosas que no son permitidas, pero en el caso de ellos específicamente, si se les permite, se coordina con ellos antes para un tema de seguridad de entradas, antes de que no lleguen a hacer mucho alboroto, como llamamos en las boleterías, y que tengan un portón de acceso exclusivo para que puedan entrar y salir por ese mismo portón, sin tener que interrumpir el paso de los otros aficionados por otro portón de sol. Así que todo ese tema lo tenemos ya previsto para que en el partido contra esa prisa tengamos las mejores normas de seguridad. El duelo será a las 3 de la tarde este miércoles y las entradas van desde los 4.000 colones y hasta los 12.000 en palco.